Regidores de Movimiento Ciudadano, aliados, no empleados del presidente municipal. Villahermosa, Tabasco, 4 de octubre de 2012. Al clausurar el segundo módulo del taller de capacitación a los regidores de Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León, en representación de Dante Delgado Ranauro, dirigente nacional de este instituto político, precisó que nunca antes en la historia reciente del Estado, ningún partido político se había preocupado por capacitar a sus representantes populares. Y ahora Movimiento Ciudadano lo está haciendo. Nos estamos preparando para responder a los compromisos establecidos en campaña, no vamos a ser los representantes populares tradicionales que llegan a los cabildos o al Congreso a levantar el dedo, nosotros tenemos compromisos serios con la ciudadanía y los vamos a cumplir, no nos vamos a prestar a la farsa, ni seremos comparsa, vamos a ser aliados pero no empleados de los presidentes municipales. Externó en tono enérgico Jiménez León. Por su parte, Gaspar Córdoba Hernández, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, señaló que urge recompone el tejido social en la entidad y acabar con las insidias y rencores que tanto nos han dividido. Aunado a las crisis ecológicas, financieras y de seguridad, la crisis que más nos ha golpeado a los tabasqueños es la crisis de la intolerancia. Tenemos que replantearnos los puntos de referencia en nuestra comunicación para recuperar los valores y reorientar las aspiraciones colectivas, dijo el también diputado local electo, Gaspar Córdoba Hernández. Tenemos que elaborar un mensaje de esperanza y confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades y potencialidades y sobre todo impulsar un gran movimiento ciudadano en favor de la civilidad y la tolerancia, no debemos de seguir descalificándonos en cada nuevo ciclo. Al contrario, debemos encontrar una ventana de oportunidades para la reconciliación, para la unidad y la armonía, propuso el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Gaspar Córdoba Hernández.